Son 5 kilómetros y medio Es un camino de 6 kilómetros y medio el que recorrimos hoy El costo es de 9 millones, casi 10 millones de pesos Se inaugurará en junio o julio Y hay otras obras que en próximos días estaremos recorriendo Para igual echarlas a andar y que en los próximos meses queden debidamente terminados Pues es un orgullo, como le decía yo aquí al diputado El que nos ha acompañado ahorita en el recorrido este Que es el tramo de Chavarrillo, de Piapurco y Montescuro Y esta obra sin duda alguna va a iniciar a todos los caminos Y hoy vemos, o estamos viendo iniciar el sueño de hace muchos años Como se lo vuelve a repetir Y esto nos viene a beneficiar a muchas regiones Tanto del municipio de Emiliano Zapata como de Puentepec Son personas que han venido a pedir su confianza Como siente su confianza que se la dieron en las urnas Y que ahora viene en tiempo después a cumplirlo Sabemos que nunca nos equivocamos, y sobre todo el señor diputado Siempre ha apoyado al campesino Y ojalá nunca cambie, y siempre estaremos con ellos Bueno, es un anhelo tan grande que tenemos Una ilusión que teníamos desde hace, le puedo decir, 8 años Que es la gestión, pero ya desde el 1945 o 50 Cuando se vinieron para acá Es cuando es el tiempo que tenemos por recorrer ese camino Bien a todo dar Nosotros andamos con él Y le dimos en nuestra campaña Y de que ahora viene ella como diputado Y le trae resultados ¿Qué piensa usted de eso? Nosotros está bien Ojalá y sigamos adelante Que nos apoye Porque eso es lo que necesitamos nosotros del campo ¡Suscríbete al canal!